Así es, este fin de semana, pues ya con el antecedente de que este mes cambiaríamos a semáforo naranja, mucha de la ciudadanía aprovechó para organizar sus reuniones privadas en granjas, en domicilios, en varios lugares en donde desarrollaron el consumo de bebidas alcohólicas a gran escala. En los cuadros de la ciudad estuvieron ya en un 90% de uso de cubrebocas, afortunadamente se está perifoneando en estos lugares para que las personas, en el momento en que escuchen la llamada de atención de seguridad pública y de protección civil con los altavoces, se pongan las medidas de seguridad, es decir, su cubrebocas. Saber la posibilidad de realizar un punto de acceso de entrada y salida en ellos debido a que se encuentran en vialidades y bueno, tratar de controlar, y eso es tratar de controlar el aforo de estos lugares. Estamos detonando que la ciudadanía se encuentra un poco estresada, se encuentra un poco, me imagino que pendiente, asustada, esto debido a que piensan que vamos a cerrar todo tipo de negociaciones, sin embargo, pues no, se da una reducción de aforos de restaurantes al 30%, se permanecen abiertos los cines, los casinos a un 50% y bueno, se da también la reducción de aforo en los locales de las tiendas de autoservicio un 30%, de nueva cuenta se cierra la presencia de menores en establecimientos como restaurantes y se reduce la venta de alcohol hasta las 6 de la tarde y tenemos la presencia de nueva cuenta de los llamados ley seca a partir de viernes, por lo que se deberá de utilizar otro mecanismo de promoción a los candidatos. ¿Gimnasios? Los gimnasios está considerado el aforo reducido a un 30%, recordemos que los gimnasios han sido muy estrictos en cómo llevan su práctica, esto debido a que pues fueron uno de los giros más golpeados dentro de inicios de la pandemia. ¿Qué es el gimnasio de la pandemia?